El mediocampista mexicano Héctor Herrera se ausentó del entrenamiento de la Selección Nacional con un permiso especial, pero se reintegrará al trabajo con sus compañeros este jueves. La Dirección de Selecciones Nacionales informó mediante un comunicado la ausencia del jugador, quien con sus compañeros se alista para el juego amistoso del sábado ante Dinamarca. El jugador se incorporará mañana para continuar con la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, en la cual el tricolor debutará el 17 de junio con Alemania. Su último partido de preparación será el sábado ante los daneses.